... ... ... ... ... ... ... Está bien aburrido Bien Ya nos vamos Bien ¿Cómo está? Bien Ah, se me olvidaba, es que trae el cubrebocas La barra, ya tenemos nosotros Pretextos cuando no nos quieren contestar Este El que no grite no me regalo No les diga Porque van a empezar a gritar todos No, que digan bien ¿Cómo están? Bien Ahí les va a un pupurrí de Mickey ¿Qué dijeron? ¿Cómo se llama? El del pupurrí El del norteño es clan Oye, pues estamos muy contentos De estar aquí con ustedes el día de hoy La verdad ya teníamos mucho tiempo Que queríamos venir con ustedes Pues pusimos varias veces Pero la persona que donó la televisión Me dijo, ve y déjale la tele Dijo, no, pues si vamos a ir para allá Pues de una vez De una vez vamos a convivir tantito Un pequeñito Oye, pues vamos a darle un fuerte aplauso Señoras y señores Para recibir al maestro Jesús Villanueva Fuerte el aplauso para el maestro Muchas gracias maestro Muchas gracias por invitarnos el día de hoy Maestro, gracias por invitarnos También les quiero presentar A los integrantes de Ángeles y Hormigas Que hoy nos acompañan aquí Les quiero presentar A la licenciada Erika Barrientos Fuerte el aplauso para la licenciada Erika Déjenme decirles Que gracias a una invitación Del TIP Nuevo León Fue como yo vine a dar aquí A las hornillas ¿Se acuerdan? Cuando empezamos Cuando vinimos a la fiesta Aquí ya Bien Y bueno, pues También les quiero presentar A la señora Marta Arandas Que es la que está allá En la cocina Ahorita ya tenemos una asociación civil Apenas la estamos organizando Y nos trajimos dos integrantes Para que los conozcan Dos integrantes Allá está el señor David Fuerte el aplauso para el señor David Y para la señora Esther, su esposa Ok Una nueva integrante de Ángeles y Hormigas Que también me acompaña Desde hace muchos años Desde la tremenda 800 Radio Naranjera Y ahora en Radio Libertad La señora Lupita Montoya Fuerte el aplauso para Lupita Y bueno, como les decía Tenemos Una nueva Forma de trabajar Y ahora Este Ahora vienen los perros Vámonos Ay No se crean Y ahora Este Ven para acá Este fue el que se ganó La laptop ¿Verdad? Nada más Fue el que se ganó La laptop El año pasado Nada más Déjame decirte una cosa América No América no ¿A poco así le bajó La América? Sí ¿Manda? A lo menos Está bien Fuerte el aplauso Porque se ganó La La porra La porra Oye Y tenemos una mesa directiva Hoy nos acompaña aquí Ya se acabó la pila Bueno, hoy nos acompaña aquí La tesorera Y ahora Ahí tengo otra pila Ahí está Ahí está el cable Se llama Ya había venido ella Pero antes no era La tesorera Sí Viene Blancanelli Rodríguez Fuerte el aplauso Para Blancanelli Rodríguez Viene también Nuestro presidente Y no es El peje Ya ven que el peje Está chaparrillo Este Así Todo así Este está grandote Y todo así también Javier Escobedo Fuerte el aplauso Y bueno Y tenemos uno De relaciones Que es el que se encarga De hacernos Todos los videos Todos los videos De chaparrillo Este Él los hace Y ahorita viene Para grabar Y todo Relaciones públicas De Ángeles y Ormigas Alejandro Ahumada Fuerte el aplauso Para Alejandro Es que es raro Que él salga Siempre anda tomando No Siempre anda tomando La foto Siempre anda tomando No 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 Bueno Pues ese es El Los amigos Que viene de Ángeles y Ormigas Tenemos también Este La laptop Para el que saca Primer lugar Pero este año Dijimos No Pues sabes que Por la pandemia Y todo eso Hicimos Donar Él donó Lo que es La pantalla Que vamos a Licenciada Erika Javier Vamos a entregársela Al maestro En nombre de Salud con dinero Véngase Véngase Pásale por acá Este Se la entregamos Al maestro Jesús Esta Esa pantalla Es para la escuela Cuauhtemoc Que es a A la escuela Que estamos apoyando Pues aquí está Fuerte el aplauso Maestro Muchas gracias Por aceptar la invitación Bueno pues Primeramente Muy buenas tardes a todos Bienvenido Y bienvenidas A todos Y este Se hace un esfuerzo Estar aquí Por la situación De la pandemia Y Lo que estamos pidiendo Es que nos cuidemos Bastante Porque si en realidad Hay mucha gente Que se nos ha ido Y a lo mejor Estamos aquí Un momentito Un momentito Que nos lo hacemos De lo mejor Presencia aquí Bueno le decimos Payasos Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso A él Y a sus acompañantes También a cada uno De los padres De la familia Que nos acompañan Y los niños También un fuerte aplauso Y pues muchas gracias Gracias por la televisión Para nuestra escuela Y pues le vamos a dar El uso que corresponde Este educativo Ahí dentro del aula Ya Al pasar esta pandemia Porque ya estamos Este Que queremos estar En el aula Trabajando Porque es de la manera Que se trabaja bien Y que el niño Aprende A lo mejor Lo más Lo más bien Porque de hecho Por ahí Ahorita está la carga Para los padres De familia Y nosotros Como maestros Pues nada más Les mandamos Trabajo Y luego se batalla Con la señal Y luego Bueno una cosa y otra El total es que Si estamos batallando Pero bienvenidos Bienvenidos nuevamente Y pues hay que cuidar Bastante Este comité Pues no tiene Ni para cuando Acabar Pero ahorita Lo que tenemos Es que nos cuidemos Con la boca Es el cable de allá Sí Dale, dale Bueno, bueno ¿Cómo es Akira? Sí Bueno, bueno 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 El micrófono Chabelo A ver Bueno, bueno A una línea Mítale Tomate 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 A cinco pesos Tiro Hájale Hájale tomate Está bien Necesidad Tomate Tomate Oye Estamos Vamos a regalar Un teléfono A una niña Que le vamos a dar Una tablet Pero ella quiso Un teléfono Segurado ¿Quién es el maestro? La alumna es de Sexto grado Hay mar Hay mar Hay tierra y hay todo ¿Cómo estás? Bravo Un aplauso Un aplauso Muy bien Muchas felicidad ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Oye Pues te quiero hacer Entrega el teléfono Celular Déjame decirte algo Lo compramos Pero no le pusimos Ni chip Ni saldo ¿Sí? Ahorita te voy a dar A dar cien pesos Para que tú compres un chip De aquí de la región Y le pones saldo Y ya empiezas ¿Eh? Y me hablas por teléfono Para ver que vamos ¿Está bien? ¡Fuerte el aplauso! Muy bien Muy bien Ok Y también vamos a entregar Una tablet Una tablet ¿Quién quiere la tablet? No Vamos a pasar el micrófono Al maestro Bueno En cuestión de lo de la tablet Pues usted Ya quedaría a continuación De que Usted la cree Por la situación De que De que este Ya sea rifada O de la manera que usted ¿Cuáles son los niños Que no han tenido tablet? Que Que pasen Pasen los niños de Que no han tenido Que no han tenido La oportunidad De ganarse una tablet Ok Son ellos Dos Cuatro Seis De los seis Se van a llevar a un ataque De la suerte Vamos a ver Dime un número Ocho Ocho Cinco Te perdiste Tienes que ganarle El del ocho A ver Ocho Tú Siete Ya perdiste También Nadie le puede ganar El del ocho Tú Ay no Ya te ganaron Diez Tú Once Trece por coquita Tú Trece Ah que dijeron ya No ahorita vamos a Arribarlo Un papelito Y ahorita Ahorita lo dejamos Mucho ruido Vamos a bajarle A la musita De tira Dos 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 Ahí está Ahí está Ahí Dale Dos Ahí va Bájame a la mitad Ahí así Eso Dos 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 A ver así Ahí pone Un poquito más Si ahí está Dos 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 Dale Si dale Dale Si Dos Viene la música DJ Jogale Play Mira nomás el aplaude ¿Y qué te pasa? Porque ahora no sonríe No te detengas Mírame Y dímelo Ya no soy triste Quiero oír Que me lo digan Voy a quedarme Hasta que Sonríe azul Sonríe Ahora Que yo estoy Con ti Te voy Que me tienes A tu lado Porque para eso Estoy Sonríe Ahora Porque ya Porque tienes Un amigo Y este amigo Soy yo Y ojalá que nunca Se nos olvide Que todos Todos Somos igual Y que la sonrisa De un niño Vale más que todo El oro del mundo Ya no estoy triste Quiero oír Que me lo digan Voy a quedarme Voy a quedarme Hasta que Sonríe azul Sonríe azul Sonríe ahora Que yo estoy Con ti Que me pierdes A tu lado Porque para eso Que me pierdes Que me pierdes Su amigo Y este amigo Soy yo Eso Muy bien Hay toda la canción De Sonríe Fíjense bien Este Vamos a A pasar Muy bien El aplauso Para Axel ¿Qué te llamas? Alexis Alexis Ayala Alexis Híralo Qué guapo Niño ¿Y tú ¿Cómo te llamas? Alexander Alexander Va a ser Alexander Muy bien Fuerte el aplauso Muy bien Maestro Son cuatro Nada más son cuatro Los de la primaria Nada más son cuatro hombres Ah cuatro hombres Sí Y siete mujeres Me equivoqué Bueno está bien No De la primaria Son siete No son siete Yo sé Yo ero siete Yo ero siete Nada más este no Mira Esta Este El que está en la bolsa No tampoco Porque es para mí ¿Cuánto? Ya salió ¿Cuánto? Ahí va ¿De la primaria? ¿De la primaria? Ahí va Ahí la la Eh Ven, ven, ven Ven Allá porque salgas ¿Cómo te llamas? Ven, ven ¿Cómo te llamas? Cristal Cristal Yo soy vidrio Te amo Un aplauso fuerte Un aplauso La cobra de la niña Pásale 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 ¿Desde la primaria ella? El primer año Ah, el primer año Eh, ¿cómo te llamas? Leslie ¿Vente? ¿Ande? Leslie Ah, yo pensé Lobby Leslie Bravo Bravo ¿Cómo te llamas? Espaillana ¿Mañana? Espaillana Ah, perdón Espaillana Kenia Oye, Kenia Oye, Kenia ¿Cómo te llamas tú? Oye ¿Compraste la pijama en Soriana? Con los puntos de Soriana Bravo Bravo ¿Cómo te llamas? Marlen 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 Muy bien Y Aymar Muy bien Ahora sí Vamos a regalar La tablet La tablet Ahí están los papelitos Mira Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Que venga un niño chiquitito A sacar un papel Vente, vente Vente No, hombre Eh Ten cuidado Porque te pueden linchar Tú vas a ser El responsable De la persona Que se va a sacar la tablet ¿Verdad? Sí, sí Sí Ándale, muy bien Y luego ¿Para dónde te vas a ir? Nada ¿Qué? ¿Eh? Ándale Va a sacar el niño Mira, va a sacar un papelito ¿Vas a sacar el papelito? Va a sacar un papelito Ahí está Agarra un papelito Agarra un papelito Lo que tú quieras Agarra uno Agarra uno nomás Uno ¡Aaah! Mira, lo está abriendo él ¡Eso! Los señoras y señores El aplauso El aplauso ¿Quién lo va a abrir? A ver Ábrelo, ábrelo, ábrelo No, no El papelito El papelito A ver qué dice ¡Ahora sí! Abre Abre el papelito Ahora sí A ver ¿Cómo están los demás? A ver A ver La ganadora Y la ganadora Eres tú Sí Tú que estás ahí viendo Fátima Tú no Porque tú todavía no estás en la primaria Dice Alexis Gabriel Campos ¿Verdad? A ver Sí, Alexis Gabriel Compeán Compeán Casillo ¿Verdad Alexis? ¡Aaah! 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 ¿En qué año estás? En 0 Estamos en 2021 En el 2021 ¿En qué año estás? En 0 No, en el 2021 Eh, si no contestas bien Vas a perder ¿En qué grado estás? En 0 No, 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 no Aquí está Ah, mira Mira ya con Con nuestro amigo Aquí está el ganador De la tabla ¡El fuerte aplauso! Muy bien A ver Ahora que pasen Los niños Del jardín De niños A ver Javier Los niños Hombres Hombres Del jardín De niños Vámonos Porque lo quería mucho No lo quería soltar ¡Fuerte el aplauso! ¿Cómo se llama? Kevin No, usted Santa María Virgen del Chongo Parado Dale Dale El de 5 El de 5 Primero que se acaben aquí Los de 5 La Liliana De 5 Sí Vamos a ver ¿Cómo te llamas? Elito Elito No sé cómo Pero elito Ah, cómo no La Lilito A ver Pásale Tienes que decir el nombre Si no, no, no cuenta Mira, para allá Para allá ¿Cómo te llamas? Julián Juliánito 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 ¿Cómo? Julián Julián Nelson Eso, Julián Nelson Bravo Pásale ¿Cómo te llamas? Ángel Ángel Yo soy el demonio Ángel ¿La verdad, Ángel? Aquí está Ángel Ah, espérame, espérame Me acaban de decir por el chicharro A ver, levanten la mano Todos los que traen carritos de estos Me acaban de decir por el chicharro Que nomás es uno Tráiganme los demás Vámonos Ah, estos son de marca No, aquí está Uno O le damos dos Ah, bueno No, pero estos son de marca Espérate Estos son carísimos Sí No, estos Sí ¿Cómo te llamas? Mira, Roberto Con un cartillo Mira, a estos sí le damos los dos Porque, ¿sabes qué? Me dijo el nombre completo No le entendí nada Pero sí me dijo el nombre completo Ahí está Ese fue el único que me dijo el nombre Ah, y este está medio Difícil Ven para acá Oye, ¿cómo te llamas? Caraón y los pequeños Ay, pensó que porque me decía Si el nombre completo le iba a dar No, no, no A él nomás le vamos a dar uno Fuerte el aplauso Ven, 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 ven Te damos otro Fuerte el aplauso Ven, 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 ven Ven, ven Ven, mira Te voy a dar una paleta Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Vámonos ya Ya, ya, ya Eh, no te creas Ven, ven, ven Vámonos Vámonos ya Eh, no te creas Ven, ven Con una risita Muy bien Eh, eh Ya, ya, ya Fuerte el aplauso Para nuestro biguito Señoras y señores Bueno, como les digo Está este O está Un cobertor Una frazada La cremita Es que es que es la antibacterial, ¿verdad? Sí Increíble Para manos Sí, para manos Ah, fuerte el aplauso Muy bien Ok Vamos a ver Ya nomás ese Ah, quiere que le haga como el niño Ah, ok, está bueno Bueno Ah, pero tienes que hacer como que si te bajas No, 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 no Eh, no, 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 no Otra vez Ah, bueno Eh, no, eh, eh, eh Eh, ya Eh, no te creas Eh, 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 eh Esto es una marchita Para el tabi A ver, ¿qué te da? Muy bien Dale Ya, ya, ya Ya te creas Ah, ya, ya Ah, ya, ya Ah, ya Ah, ya Ah, ya, ya Ah, ya, ya Así te creas Así te creas Ah, ¿saben ustedes que se celebra el 6 de enero? A ver, que soy lo fuerte Que me adivine Le voy a dar un premio El día de las enfermeras Claro, vale El 6 de enero ¿Es el día de las enfermeras? Sí Apartando ¿Vale? Apartando Pues sí, bueno Ah, y saben que yo estaba en la casa Y fíjese Pasó Pasa Baltazar Pasa Gaspar Pasa Melchor Ah, caray No, que está haciendo mucho frío ¿Cuál canción? Ahí viene El DJ El tío Lencho Vale El que baile conmigo le voy a dar Una frazada ¿Quién baila? ¿Qué? Mirá por la frazada Víjese Yo tengo un tío Que se llama Lencho Es muy divertido Y también muy bailador Con su merro rojo Y su rojo de roquero Es siempre el primero Empezando el reventor Comienza bailando Para un lado y para el otro Y con esto se menea Con esto se menea Para adelante y para atrás No para ni se cansa Nunca deja de bailar Pero lo malo de mi tío Es que pisa y se pisa Por no saber bailar A ver A ver A ver Y uno con las pardas Lo que hacen por un comentario ¿Qué le damos premio de consolación? ¿Este es el premio mayor o este es el premio mayor? ¿A usted? Ok, muy bien, ok. La que gane se va a llevar premio doble y la que pierda se va a llevar premio sencillo. ¿Sí? Ok. Muy bien. Vamos a ver, pásenle para acá, por el lado, a Borodón, Melisa de Chacontepec. Ok. Melijo que se llamaba Rosy, Hilda, Luisa, Rosalba, Magna. ¿Sos con las manos abajo? ¿Este concurso está bien fácil? Lo hacemos en el jardín de niños y lo hacemos en la primaria. Ok. Cuando yo diga para adelante, brincan para atrás. Cuando diga para atrás, brincan para adelante. Y ahorita la licenciada les va a entregar un premio a la que vaya perdiendo, porque se me hace que van a perder los boulogues. Sí, vamos a hacer un cáliz, pero sin trompas, sin trampas. Ok. Vamos a hacer un cáliz. Digo, para adelante. ¡El aplauso! ¡Qué bonita niña! No, 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 no. Cuidado con ellas. Ahí va. ¡Una, dos, tres! No, no, no se está cuidado. ¡Una, dos, tres! ¡Para adelante! ¡Uy! ¡Cómo gritan las mujeres, ¿verdad? ¡Para adelante! ¡Para adelante! Ya la vi. Ay, ya sé que no puede brincar mucho. Se la pasamos por eso. ¡Una, dos, tres! ¡Para adelante! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! No, es que no puede brincar. Sí, sí, Lick, denle premio. Sencillo, sencillo. Sí, lo que estoy buscando. ¿Eso está bien? ¿Ustedes? ¡Ese habla! ¡Qué mal bebé! ¡Oiga! ¿Qué va a ser? ¿Niño o niña? Niño. Me contrata para la puñata. ¡Ahí va! ¡Una! Ahora sí, brincando, ¿eh? Ya no hay barra. Pero que ahorita se detenía. No, ya no brinca. ¡Ahí va! ¡Una, dos, tres! ¡Para adelante! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Ahí va! ¡Para atrás! ¡Ah, chévere! ¡Ah, chévere! ¡Ah, está rayada! ¡Ahí va! ¿Cómo te llamas? ¿Prosi contra? ¡Aquí le van! ¡Ahí está! ¿Qué? ¿Esto tomás de tus hermanos? ¿Qué es? Con razón. ¿Fue lo único que dijo? De todos fue la única que dijo. ¡Gilda! ¡La porra de enamorado! ¡Echorribe! ¡La de verde! ¡No, también! ¡Están empatadas! ¡Eva! ¡Mucho ojo! ¡Para Dios de pensar! ¡A que te arrancan y por eso! ¡Ya estufro! ya estoy ronca, yo hablé con Cés voy a pasarla, pero si no ahí va, no se creer ahí va, listas, a ver quién gana señores y señores 1, 2, 3, ¿a quién le van? ahí va 1, 2, 3, ¡pa' delante! se pegó se pegó una, 2, 3, ¡pa' delante! ¡pa' delante! ¡pa' delante! ¿cómo te llamás? pásale por el premio señoras y señores la ganadora fuerte el aplauso se lleva premio doble premio doble a ver, espérame ¿por qué le dio dos? porque ganó no, yo dije premio doble que le ibas a doblar ahí va muy bien ok, muy bien el que lo van a intentar el que esté más cerca se lleva premio aunque no por ejemplo si le hacen así pues no pero si lo intentan y luego le hacen así se lleva un premio ok ahí va empiezas tú no, no, no bueno cuando ahorita vemos échale ah, no espérame sí, sí ya me he listo como queda le pegó a la mano bueno otro intento dos oportunidades otra oportunidad eso sí este tiene estilo sí mira, mira otra vez no está muy cortito está con la mano otra, otra vamos a ver América pasa a ver América por el equipo el aplauso ya ven nada más por pasar que no este fuerte que vamos a hacer ah no, tú vea que le pases la mano a ver a ver que vas a elegir vamos a muy bien muy bien el aplauso ven, ven te quiero hacer una pregunta bien padre ¿cómo te llamas? elbe quiero que me digas quiero que me digas ¿dónde compraste la gorra con la visera? por un lado porque todas las que he comprado las voy a ir por ahí en Zaragoza a ver si me voy por una fíjate bien ya te ganaste un premio que tú quieras de los dos pero yo te voy a dar otro premio se adivina la pregunta ¿cuántos años tienes tú? ¿cómo se llamaba el presidente de la república hace 30 años? ¿cómo se llamaba el presidente de la república hace 10 años? ¿cómo se llamaba el presidente de la república hace 7 años? pues el pepe nunca se ha cambiado el nombre vamos a darle premio sí ¡ah! ¡bravo! muy bien ok vamos a dar premio así al rey fidel mire este palma ahí va pasen a las niñas primero ahí va las niñas pasenle 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 nada más que se hagan las niñas niñas de la primaria porque si no no confiéramos ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va no 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 ¿lo está listo? vente lalito Díganle Pepe Toño, gracias Pepe Toño, gracias Para que la otra vez les mande pollo Asado Una, dos, tres Pepe Toño, gracias Pepe Toño y gracias a Salud con Dinero Muy bien Ahí van las meseras Nos van a pasar En la casa del comento saltarín Hay un cuento de verduras que escribí Tormidoso y campeonoso Otro matito de la vida Los pepe toño siempre se burlando Y una seduña siempre se murió Alivarlo Pero sin cuidarlo Por si un pepe toño Lo haces a correr Tomate, tomate Tomate De canela de naranjo Y te bañas en una sopa de arroz Tomate, tomate Tomate Vamos a regalar al rostro Para que se ponen las señoras Aquí en orden Medi Marta Y Lupita También fuerte el aplauso Ya saben Los amigos chapurrín Si Dios quiere En abril Por aquí nos vemos ¿Saben cuántos años cumplo? En abril ¿Quién sabe? Levanta la mano Al que sepa le voy a dar tres premios Acuérdense ¿Cuántos años cumplo? ¿Cuántos? ¿Cuántos? 6-5 No, de edad no No, de edad no No, de carrera artística de chapurrín Acuérdense ¿Cuántos años cumplo? 30 30 ¿Quién dijo 36? Perdió 40 Eh, pues le dijo la licenciada 40 años Si Dios quiere El próximo 1 de mayo Pero en abril Porque saben qué Vamos a venir en los principios de abril Porque va a venir Richard Pérez Él quiere venir Y a ver si ya para esas Se empanen las fechas Podemos instalar los juegos Para que los niños No nada más los niños De la escuela maestros A lo mejor con orden A lo mejor Un sábado, un domingo Pueden ir a jugar ahí Los niños que estén Ojalá ahí se pueda Este Aquí nos van a dar De cuatro piezas a cada quien Escojan Para sus niños Para ustedes Vayan eligiendo Y después ya vemos Si Si Queda Un pedacito más Le queda Chiquita Está chiquita No hay otra niña más chiquita Que ya No hay otra niña más No, pero no se están aquí Si me quiero verla ¿Quién? ¿Quién le queda? Fátima A ver A ver A ver A ver Fátima El limón Fátima A ver Súbete Fátima A ver A ver A ver A ver A ver Báy No se la lleva Fátima Señora Señora Fuerte El aplauso Para Mátima A ver A ver A ver A ver Súbete Muchachos Muchachos Y luego ya Ya Antes Que se quiera Cuidado Porque se fue ¿Qué? ¿Qué pasa con David? ¿Qué pasa con David? Era mi bailadora Y luego no No quieres venir para ir Ella era mi bailadora Aquí está.